Hola, bienvenidos a mi canal Aprende de mi Sazón Tapatío. El día de hoy en este video les compartiremos cómo decorar unos cupcakes personalizados con la temática de cerditos. Les muestro la figura que ya tengo elaboradas, las hice en fondant. Voy a estar trabajando con la duya 1M. Estoy decorando unos cupcakes en sabor chocolate. En la manga desechable coloqué betún también del mismo sabor chocolate y comenzaré a cubrir cada uno de los cupcakes. Coloco la boquilla en el centro y giro alrededor haciendo un círculo para cubrirlo completamente. Estoy formando un rosetón. Los invito a suscribirse a mi canal. Aquí aprenderán esta y otras técnicas más para decorar pasteles, cómo hacer figuras en fondant, recetas de comida mexicana y muchas cosas más. De igual manera, les pido que nos apoyen dejando ese dedito arriba. Dale like al video. Para nosotros es muy importante contar con su apoyo. En cada uno de los círculos que les acabo de mostrar, puse unas frases y forman feliz cumple y el nombre de la festejada. Estas las elaboré también en fondant y solamente las estoy poniendo encima del betún. Ahora voy a estar colocando cada uno de los cerditos. Comenzaré por este que voy a colocar en el centro. Y en los laterales le voy a poner lo que simula ser sus pezuñas. Déjenos en comentarios si les gustaría que compartiéramos un video de cómo elabore las figuras, de cómo lo hice paso a paso. Les pido que compartan este video en sus redes sociales, con amigos y familiares, para que llegue a más personas que lo necesiten y nuestro canal siga creciendo. De esta manera, el canal podrá mantenerse y nosotros les ofrezaremos mayor cantidad de contenido. Les comento que el betún es sabor chocolate para que simule ser el lodo donde se están revolcando cada uno de los cerditos. Si es primera vez que nos visitas y estás iniciando en el arte de la repostería, te invito a que pases y veas el contenido que ya tenemos disponible aquí en el canal, esperando que sea de tu total agrado y de utilidad. Aquí les presento ya terminado mi trabajo, unos cupcakes personalizados con la temática de cerditos. No olviden dejarme su comentario si es de su interés que compartamos un video con el paso a paso de cómo realicé cada una de las figuras. Los invito a suscribirse a mi canal, aquí aprenderán esta y otras técnicas más para decorar pasteles, cómo hacer figuras en fondant, recetas de comida mexicana y muchas cosas más. Activen la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video, les llegue el aviso y no se pierdan de nada de nuestro contenido. Si te gustó este video, dale like, apóyanos dejando ese dedito arriba. Comparte este video para que llegue a más personas. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.